Firosbe, Firosbe Firosbe, Firosbe Amro ahal žitoja Firosba i tebi Rožiš i prškoja Rožiš i prškoja Firosba i tebi Rožiš i prškoja Rožiš i prškoja Firosbe, Firosbe Rožiš i prškoja Rožiš i prškoja La vida es la que se me ha hecho La vida es la que se me ha hecho La vida es la que se me ha hecho Firosme, Firosme, cada Laxada Firosme, Firosme, agró a la gargituya Pinoz me, pinoz me, abro al chico ya Pinoz me y te be, roche si por chico ya Roche si por chico ya Pinoz me y te be, roche si por chico ya Roche si por chico ya Roche si por chico ya